...propundo de la América, bajando por sus ríos milenarios, cruzando sus altivas cordilleras, para que nadie olvide nuestros nombres, para que nadie tape nuestra huella. Escribo un poema nuevo sobre los muros, escribo sobre la tierra y en los umbrales, del día que está viniendo y sabe a futuro, es nuestra la primavera que está en el aire. Pregunta a un niño mirándome el camino, ¿qué traigo de lo vivido para mostrarle? Le digo que traigo el nombre de los que hicieron posible la primavera que está en el aire. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras y están naciendo por todas partes.